El proyecto abotable para esos sectores, justamente porque están con este problema. De hecho, yo les decía, estábamos con el carruño hoy día, ¿sabes lo único que queremos? Lo único, tener una vida digna, tener agua digna. Es insoportable el tema de la cultura, claramente, yo lo he visto personalmente, cuando ven un cuantito y lo vean por imágenes, los olores, hace algunas semanas atrás, estábamos recosjados en la colchera, en una reunión en San Tirene, detrás del San Tireno del Pao, y como 8 de la noche, 9 de la noche, ya había olores. O sea, son cosas que hoy día son latentes, es lo que está pasando, en un mes más ya tenemos 80 alumnos en el pueblo con fuente, y eso es una realidad, y una realidad que yo tengo claro, don Rafael, que no partió en el mes de diciembre este año. Esto es una realidad que se viene arrastrando hace muchos años. ¿Cuál es la gran diferencia de ahora que la comunidad se realizó? Esa es la gran diferencia, que la comunidad hoy día está reclamando sus derechos y sus justos. Ayer nosotros tuvimos con, reunió con la ministra del medio ambiente, la ministra maneja todos los antecedentes, todos, y tiene muy claro, o mejor dicho, no tiene claro lo que ustedes pusieron, porque a nosotros nos dejó clarito, ella sabe perfectamente, y la serenidad del medio ambiente también está más eficiente, y la empresa está con problemas. No es todo color de rosa como lamentablemente ustedes no han expuesto. Y yo aquí, muy en lo personal, y creo que voy a hablar también por el Consejo Municipal, nosotros lo que queremos acá es que se solucione. Nosotros lo que queremos es que la empresa conviva, y se acerque a la comunidad, pero no conviva con, encerrándose ustedes un tema diciendo que está todo bien, porque a lo mejor internamente puede estar todo bien, pero internamente tenemos un problema. Y yo no quiero, como alcalde de la Comunidad y los concejales, que este problema pasa a mayores. Los vecinos están absolutamente dispuestos a que pase a mayores. Y por eso yo creo que también la posibilidad de hoy día, y la verdad es que tienen los parlamentarios presentes, porque lo que queremos como comunidad de Belarco es que esto se solucione. Sabemos que hay algunos vecinos trabajando en esa planta, que son los mínimos, porque la mayoría son de arreglos claros. También tenemos claro, y yo lo mandé yo personalmente, firmé el oficio, que nunca han pagado la patente comercial. Y también exigimos que se nos paguen la patente, porque corresponde. Son unas empresas que están en la comuna. Por lo tanto, esas cosas hoy día, lo digo muy sinceramente, y es una cosa que si usted recorre el sector, aquí no es nada político, y si usted ve acá, sobre todo los que somos más políticos, o los que tenemos alguna representación popular, son todos de diferentes tendencias. Por lo tanto, aquí lo que queremos es un trabajo como comuna, es una solución como comuna. Lo da lo mismo de que el sector político salga a cual. Aquí tenemos un problema que nos está ahogando, y sobre todo en esta época, que son épocas de verano, y esa solución tiene que partir de la base, o esa solución tiene que partir, teniendo que usted tenga la conciencia, usted, como empresa, que algo malo hay. Porque si no tenga claro, que con la primera exposición, que ustedes nos mostraron, claramente no estaríamos en esta reunión. Claramente no estaríamos aquí. Claramente no había gustado, en innumerable reunión en la escuradumina, en innumerable salida, porque claramente hay un problema. Entonces, yo quiero que ustedes primero, tengan la conciencia que hoy día, pelarco tiene un problema. Y ese problema, para quien o para nada, lo están opacionando ustedes. Hoy día, ¿qué queremos? Con esta mesa de árbol, en conjunto con los parlamentarios, en conjunto con los consejales, he llegado a un acuerdo. He llegado a un acuerdo solucionando los problemas que hoy día existen. He llegado a un acuerdo que ustedes acerquen a la comunidad, porque no se le acerquen con tarras de un plato o la gran mosca, porque esa no es la solución. La solución es otra, y ustedes lo saben. El Ministerio de Medio Ambiente también lo tiene claro, para ver el problema. Entonces, partiendo de la base para aceptarlo, es que ustedes tengan claro que hoy día, lamentablemente, hay un problema. Porque, insisto, don Rafael, o si no, claramente nos tagueamos en este Salón Municipal. Bueno, discutiblemente el problema.